El mundo del fútbol se puso de luto al confirmarse la muerte de Edson Arantes Donacimento, mejor conocido como Pelé, quien fue tres veces ganador de la Copa del Mundo con la selección de Brasil. Sufría de cáncer de colon y poco antes de su muerte, la comunidad del balompié envió mensajes de apoyo. El abanderado del juego bonito estaba en tratamiento por un cáncer de colon desde 2021. Llevaba hospitalizado el último mes con múltiples dolencias. Su agente, Joe Fraga, confirmó su muerte según confirmó The Associated Press. Ampliamente considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, Pelé pasó casi dos décadas encantando a los fanáticos y deslumbrando a los oponentes como el goleador más prolífico del juego, con el club brasileño Santos y la selección nacional de Brasil. Su gracia, atletismo y fascinantes movimientos cautivaron a los jugadores y fanáticos. Orquestó un estilo rápido y fluido que revolucionó el deporte, un estilo parecido a la samba que personificaba la elegancia de su país en el campo. Llevó a Brasil a las alturas del fútbol y se convirtió en embajador mundial de su deporte en un viaje que comenzó en las calles del estado de Sao Paulo, donde pateaba un calcetín lleno de periódicos o trapos, según reportó The Associated Press. Considerado por muchos como el mejor futbolista en la historia, el astro brasileño tenía el récord de más mundiales ganados y fue el mayor goleador de la selección de Brasil por décadas, de acuerdo con CNN. Para el 2020, el exjugador agradeció a los mexicanos el trato que recibió en el mundial de 1970. En 2021, el exjugador de 82 años fue sometido a una cirugía para extirparle un tumor en el colon, de acuerdo con la jornada. Desde entonces, las visitas al nosocomio se volvieron frecuentes y programadas. Llev fue campeón de los mundiales 1958, 1962 y también la Copa del Mundo organizada en México en 1970. De parte de todo el equipo de Mundo Now, nuestras condolencias van a su familia. Desinformado Santiago Guevara, para Mundo Now. Desinformado Santiago Guevara, para Mundo Now, nuestras condolencias van a su familia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.